Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte Al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Una alegría así Qué bendición hallarte Al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Cuando desperté Ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel Su labio al deser Y en su corazón Allí me refugié La que el corazón La te doy por dos Y si canto yo Canto para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Te doy Te doy el pan Y tu verano El silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi ternura Y mi amor Por vez primera Me conoces bien Siempre te amaré Aunque estemos lejos Yo aquí estaré Seré tu poeta Tu razón de ser Tú serás mi reina Mi única mujer Tú serás mi aliento Serás mi herén Mi eterno romance Ese confidente fiel Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo beberé Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por vez primera Miancia De助 menos Seguro de mi voz Amor de mi voz Amor de mi voz Amor de mi voz igma Plus六 Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amor, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, de un diseño de tu sueño en mi plantado, consentida, mariposita, prisionera de este amor que no se rinde. Que no se rinde. Que no se rinde.